El proyecto Galáctica nos trae esta espectacular imagen de la galaxia del triángulo y cirros galácticos. La galaxia del triángulo o M33 es una galaxia espiral, se llama así porque se localiza hacia la constelación del triángulo. Muy cerca de ella, a 720.000 años luz, está la galaxia de Andrómeda, a la que parece estar unida gravitacionalmente. Posee unos 30.000 millones de estrellas y se encuentra aproximadamente 2,8 millones de años luz de la Vía Láctea. Los cirros galácticos son nubes compuestas de polvo, moléculas orgánicas y gas. Son observados porque reflejan la luz débil y muy dispersa que provienen de la galaxia cercana. Estos cirros parecen el resultado de una gran cantidad de supernovas que han generado potentes vientos solares alejando estas nubes de la galaxia.